Dígame normal, normal, muy bien, por acá, no tiene nada, muy bien, por acá, muy bien, fíjate, te voy a contar la historia, de que aquí era una larga, era una mediana, que era una pequeña o chiquita, muy linda, muy querida, pero muy disparada, como así, fíjate, era una larga, una mediana y una pequeña, daban sentimientos, pero tan heridas, tan heridas, pero tan indiferentes, que te lo tuviera sacado el bolsillo, una moneda mágica, muy larga, la dejé caer al vuelo, e inmediatamente la amiga pequeña se agachó a agarrarla, luego lo hizo la mediana, luego lo hizo la más larga, fíjate, esto extraño, increíble el asunto, es que cuando ya se levantan del suelo, ahora eran una, dos, y tres, del mismo tamaño, mira, todavía ha sido parte de una pequeña ilusión, porque muy felices, esa tarde, fueron a su casa a dormir, y al otro día de la mañana, cuando ella se levanta, fíjate, que seguían siendo una pequeña, y una pequeña, uno quería dar, y uno más a dar, fuerte aplauso, fuerte aplauso, gracias, gracias, fíjate, voy a continuar con este fuego, para que la cruz de aquí, mira, te voy a mostrar, un fuego que tengo aquí, ¿cómo se llama este fuego? se movió, ay, güey, si habla, cabrón, es paisano, poco eres de allá, cabrón, no, ya no me contestó, cabrón, no traigo ya 100 dólares, vale, pues si no tengo ahí, me tocó a ti, A mí me tocó Gracias Eso chinga Suerte mi hermanito Que Dios se bendiga Chido wey No sé No hay ninguna cosa seria Que no pueda decirse con una sonrisa Y él tú y yo La suerte es el pretexto de los fracasados Exacto De los banqueteros Hay demasiado Demasiada cantidad de turistas Wow Ahí ya comemos ¿Qué te parece Panamá? Seguimos Vamos a comer Me parece un país excelente La gente nos ha tratado muy bien Muy limpio A través de un machín Mucha tecnología Y saber que estamos esperando esto Así mi querido Guatemala Te imaginabas esto No tenemos nada que desearle más a Panamá Bendiciones a Dios por haber dado la oportunidad de venir hasta acá Y presenciar y ver mujeres hermosas de diferentes partes del mundo Así de que colombianas papá Existe mucho Así de que Colombianas Las puertorriqueñas Ay mamá Vamos a comer ya Acállate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.